¿A quién le ha robado esta vez? A alguien que le sobraba. ¿Quiere convertir a un chitlero en policía? En policía no habla así. En el mejor policía. Bienvenido, inspector Víctor Ross. Ahora que está aquí Víctor, podría ayudarte en el caso. ¿De qué se trata? Un asesino de prostitutas que ha matado a cuatro. Por la trayectoria de la herida, nuestro hombre debe de medir unos 180 centímetros. Nos llaman pomposamente la nueva brigada metropolitana. No pienso abandonar a esas mujeres. Anoche se produjo un intento de homicidio. Una joven intentó matar a su marido. Es esta casa que está embrujada. Le he asignado otro caso. Esta mañana han asesinado al coronel Ansuete. ¿Y el cadáver? Lo enterré aquí. Lo juro por Dios. Bordas ha vuelto a casa justo cuando se cumplía una semana de su desaparición. Está endemoniado. Detenido el asesino del diputado Escobar. ¡Quieto, parado! Soy Clara Alvear. Yo le puedo decir cosas que mi padre nunca le diría. Lo siento, no he venido a eso. Pero usted ha pagado. Su tiempo vale dinero. Víctor, pídeme que sea tuya y lo seré. Ten cuidado, porque es por la noche cuando pasan las cosas malas. Quiero la máxima dureza con Ross. Un castigo ejemplar. ¿Dónde está mi hija? Les presento al inspector Carreras. ¿Qué pasa? ¿Me vas a pegar? Por tu hijo. No puede haber mejor brindis. ¡Tío Víctor! ¡Juanito! ¡Por la brigada! ¡Por la brigada! Quieren matar al presidente Canovas. Y lo intentarán hacer cuanto antes. ¡Gracias! 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 Gracias.